¿Por qué no se imprimen más billetes para que toda la población sea más rica y terminar con la inflación? La riqueza en una economía no depende de la cantidad de dinero que hay en ella, sino de su nivel de producción. Esto significa que por más que aumente el dinero que circula, una economía no es más rica si no aumenta la producción en sectores como la agricultura o la industria. Lo que pasa es que cuando aumenta la cantidad de dinero sin que haya crecimiento en la producción de un país, se genera inflación, ya que más dinero tratando de comprar la misma cantidad de bienes y servicios provocan quienes venden, cobren más y produzcan un aumento de precios. Por eso los bancos centrales de cada país controlan el dinero que emiten para que no se produzcan desastres en la economía. En Latinoamérica hay países que no tienen inflación, otras que tienen, pero es muy bajo su índice. Y hay otros países que superaron la inflación y estabilizaron su economía. Por ejemplo, tenemos a Perú, que hoy se ubica en uno de los países de América Latina con menor inflación. ¿Pero cómo lo hizo? No había mucha alternativa. Las empresas públicas acumulaban muchas deudas y pérdidas y no eran viables. Se tuvieron que liberar los precios, como la entrada y salida de capitales del país. Además se liberaron los aranceles, se quitaron las prohibiciones a importar y se estableció un tratamiento igualitario a la inversión nacional y extranjera. Otro país, como Ecuador, quien dolarizó su moneda y tiene los sueldos más altos de América Latina. El país se abrió el libre comercio, donde prometió que ingresen capitales extranjeros para que se lleguen inversiones directas y, por otro lado, sus exportaciones se cuatruplicaron. Hoy en día Ecuador posee una inflación del menos 0,91% al menos 1,60%. Ecuador parecería que le funcionó haber dolarizado, pero cabe destacar que cada país tiene que tener su autonomía en una política monetaria y poder decidir el rumbo de su economía. Otros países muy diferentes son Venezuela y Argentina, que tienen problemas de inflación crónica. Argentina en el 2010 ocupa el segundo lugar en el ranking de los países con mayor inflación, de América Latina, después de Venezuela. Con respecto al resto de las naciones, se aleja por mucho más del doble de los resultados interanuales, lo que evidencia que la inflación para el mundo dejó de ser un problema y es un tema anacrónico. En los Estados Unidos, el presidente electo John Biden implementó un gran paquete de gastos destinados a ayudar a combatir el virus y aliviar el costo económico que ha tenido. El mismo es un plan de estímulos de 1,9 billones de dólares que ofrece una lista de medidas destinadas a ayudar tanto a la gente como a la economía de los Estados Unidos en el proceso de recuperación de la pandemia, que incluye tanto ayuda estatal, local, así como prestaciones por el desempleo más generosas y vacunaciones masivas. Hay quienes dicen que este ambicioso plan del presidente John Biden traerá como consecuencia un aumento en la inflación, ya que en enero del 2021 ha sido de 1,4%, con lo que se repitió este mismo dato al mes anterior.